El gobierno de los Estados Unidos, sancionó a dos sujetos, de nacionalidad mexicana, a los cuales los vínculo, con por lo menos 15 empresas fantasma, dedicadas al lavado de dinero, entre las que destacan, a barroqueras, inmobiliarias, licorerías, entre otras. Asimismo también se dio a conocer. Las personas designadas son a Saint Eduardo, Figueroa Gómez. Y Fernández Gómez, Ernesto. A quienes calificó, como socios, e integrantes de líneas, de operaciones, para el CJNG, en el manejo, de frentes o empresas, dedicadas, al lavado de dinero, de la venta de drogas ilícitas. A estos dos, ciudadanos mexicanos, designados, como narcotraficantes, la Ofagles Achaca, posesiones inmobiliarias, en Guadalajara, Lajomulco, El Palomar, Puerto Vallarta, Zapopan, y Donato Guerra, en Jalisco. Asimismo también, un pentouse, en Dubái, Emiratos Árabes. El grupo de empresas sancionadas, e identificadas, por la Ofag, son, Desarrollos Inmobiliarios Citadel, Sociedad Anónima de CV, Desarrollos Turísticos Fortía, Sociedad Anónima de CV, Unión Navarrotero de Jalisco, SCDRL de CV, El Palomar Caruash, Sociedad Anónima de CV, Fortía Baja Sur, Sociedad Anónima de CV, Geofarmas, Sociedad Anónima de CV, Grupo Comercial San Blas, Sociedad Anónima de CV, Grupo F y F Medical, Internacional de Equipos o Promociones Citadel, Sociedad Anónima de CV, Punto Farmacéutico Sociedad Anónima de CV, y Desarrollo Arquitectónico Fortía, Sociedad Anónima de CV. Por las designaciones y sanciones, queda prohibido, a todo ciudadano, empresa, y entidad, de los Estados Unidos, tener cualquier relación, profesional o empresarial, con estas las entidades, y personajes, así como también, están sujetos, a los castigos, del Departamento, de Justicia de los Estados Unidos. A las empresas y personas designadas, y sancionadas, el Departamento del Tesoro, por medio de la OFAC, les congelará, cuentas bancarias, y también, confiscará propiedades, y bienes que se encuentren, en los Estados Unidos, y también, bajo la jurisdicción, de este país, en el extranjero. A continuación las imágenes.